cámara para los carros señores si para solamente para los carros cuando vengan de cartagena para barranquilla pilas 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 porque lo coge una cámara y tenga para que afine ay bendito donde es esto donde me metí yo llevo tiempo así yo imagino eso de noche debe ser mejor dicho el terror el terror qué dicen los máquinas todo bien o qué continuando por esta ruta de la costa atlántica colombiana ya es hora de salir de barranquilla señores ya hice lo que tenía que hacer ya vacile mejor dicho ya que debe aunque sin ofender a los de barranquilla no en barranquilla no hay mucho que hacer si barranquilla tuviera un poquito más de turismo fuera una ciudad perfecta es una ciudad organizada es una ciudad muy grande una ciudad bonita pero en el turismo como que como que no sé esa es mi opinión espero me entiendan y no se me vayan a ofender y yo no quiero ofender a ningún barranquillero pero eso es lo que pienso yo entonces voy para cartagena señores más o menos dos horas de camino y 100 kilómetros de distancia en el transcurso tengo ganas de mostrarles a ustedes tres cosas que hay de aquí para cartagena uno que es puerto colombia que saliendo de barranquilla 2 el volcán desde el totumo y tres salinas de galera zamba donde está el mar rosado señores vamos a ver si hago esas tres paraditas les muestro a ustedes y les comento un poco sobre esos tres lugares así que acompáñenme en esta ruta y no es más como siempre les digo yo soy isaac y bienvenidos a izalo tv puerto colombia cuatro kilómetros cartagena 101 kilómetros pero yo pensé que puerto colombia quedaba más lejos esta es la playa de los barranquilleros puerto colombia por acá por otros lados hay playa pero no me ubico bien no me ubico bien como es el nombre del lugar donde hay playas por acá en barranquilla sin salir de ella no me acuerdo muy bien pero sé que hay una playa pero esto es lo más o sea lo que más utilizan los barranquilleros cuando vienen a echarse un chapuzón al mar esta es la entrada a puerto colombia vean aquí en este puente que va pasando cuando vengan saliendo cuando vengan entrando barranquilla los que no son de acá tengan cuidado porque hay una cámara así que ojo ya les advertí tengan mucho cuidado porque le toman la foto y le clavan su comparendo mi papá después de ese puente más allá del antico es donde está la cámara puerto colombia señores puerto colombia el muelle queda para estos lados acá hay una una obra creo que hicieron un faro y un muelle entonces yo creo que el muelle lleva tiempo pero lo nuevo fue el faro puerto colombia oiga y es frescasito no sé si porque es temprano hoy es domingo son las 8 y 20 de la mañana yo ni he desayunado y es fresquecito esto acabe pero a esta hora porque me imagino que más tarde debe ser un asadero voy a desayunar aquí porque allá no voy a comprar nada como menos una repita de huevo o yuyuy buenos días me vendes una arepa con huevo por la baja una no ya quedamos ready ya quedamos ready me dijeron que me estrellara con esta casa y le diera hacia la izquierda para el muelle queda para cabrón vale todo bien y bueno señores ya estoy acá en el muelle de puerto colombia veanlo esto es lo que tenía ganas yo de mostrarles porque en barranquilla como les digo no es que haya mucho turismo pero acá la gente se viene a turistear vean este es el muelle de puerto colombia señores ya cuando uno ve el mar es otra cosa por allá está ubicado el faro eso es una vaina nueva una atracción nueva que hicieron acá en puerto colombia no sé si llegar no sé si ir la verdad no sé yo dejé la moto ya empague dos mil pesos y ahí me la cuidan pero vean este es el muelle de puerto colombia para que sepa para que sepa el mar y bueno este era el puntito que le quería mostrar a ustedes acá en puerto colombia ahora seguimos la ruta vamos para cartagena como les dije todavía estoy a 100 kilómetros tengo todo el tiempo del mundo para llegar a cartagena así que les voy a ir mostrando la próxima parada va a ser en el volcán del totumo y en salinas de galerazamba así que vamos a ver si cumplimos con la meta hoy igual forma se las voy a mostrar así que sigan viendo ya continuamos la ruta señores puerto colombia un pueblo bastante tranquilo por encima se ve pues de día es que las cosas de día son distintos no lo que esperar de noche pero por lo visto acá y es un pueblo pequeño no es un pueblo muy grande a continuar me esperan todavía 100 kilómetros de distancia para llegar a cartagena en el día de hoy así que lo juimos dijeron por ahí chao puerto colombia chau 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 Música Esta ruta también está Muy muy buena, la ruta de Santa Marta a Barranquilla también está excelente Por acá ustedes no van a tener Problemas de que la ruta está mala De que huecos, de que baches De que no está, esta ruta La cogí yo hace 2, 3 años Y está tal cual como ustedes ven aquí No hay queja de esta ruta Lo que deben tener en cuenta Al venir de Cartagena A Barranquilla, son con las cámaras De seguridad, de aquí para allá no he visto Cámaras de seguridad, pero de allá para acá Si hay bastante, así que en la juega Muchachos, cuando vengan de Cartagena Para Barranquilla, pilas, pilas Pilas, porque lo coge una cámara Y tenga para que afine Entonces, esta ruta toda, la mayoría Es a la orilla del mar, el mar está por allá Santa Marta, Barranquilla Cartagena, pues hay otra Ruta pero bacana es esta Si usted viene por acá, coja esta ruta Porque esta es como la más entretenida No, pues porque está a la orilla del mar Y va a encontrar así lugares Donde usted puede ver el mar cerca Si no le gusta el mar O si va aborrecido el mar Pues coja la otra La verdad no me acuerdo por dónde es que va Pero sí sé que hay otra Yo hace mucho tiempo vine por acá Por aquí, por este ladito Por Santa Verónica A echarme un baño en estas playas De por acá No son como las de Santa Marta Vean ese sombrerote Es una ruta bacana Es una ruta tranquila Obviamente no se pueden confiar Porque no falta, ¿sí o no? Entonces, siempre vayan a la defensiva Vacílense la ruta Paren donde quieran Lleguen donde quieran Es su tiempo Ustedes manejan su tiempo Ustedes verán a ver qué hacen Así que disfrútense Así como yo me estoy disfrutando Cada ruta que hago Una belleza, ¿sí o qué? Vean el mar allá a lo lejos Allá atrásito había un letrero De detección electrónica Yo de una vez bajé la velocidad A ver si la veo Porque es que ahí Vean, acá está, vean No sé si es para coger Ah, es de velocidad Pero de los carros Sí, porque la cámara está mirando Hacia acá, vean A los carros Ojo Bájenle la velocidad Vean Cámara Para los carros, señores Sí, solamente para los carros Así que si anda en carro En la juega por acá Por acá yo sé que hay bastantes cámaras Lo que es aquí y en Bolívar Saliendo de Cartagena Sé que hay bastantes cámaras Que le pillan a uno la velocidad Otra cámara de velocidad Para carros Veanlo, veanlo nomás Mirenlo nomás Tiene que ir a 60 Si va más de 60 Venga para acá fino yo Será por aquí Será por aquí Será por aquí Sí Yo sí creo Vamos a ver Sí, solamente este Bueno Vámonos por acá No sé qué tan lejos quede Pero vamos a ver No sé qué tan lejos ¿Y para dónde me metí yo, señores? Venga, pero por aquí No hay salida, güey ¿O sí? Ay, madre santa No me acuerdo que sea por aquí Pero Aquí salimos a algún lado Vamos a ver Si hay camino Pues salimos La cámara La cámara solo me graba Como 20 segundos Y se apaga Y por aquí Yo no voy a parar A cambiarle La batería Lo siento mucho Si es por aquí, güey Ay, ay, ay Vamos a ver si salimos A algún lado, mano Vean esto ¿A dónde iremos a salir aquí? Ay, bendito ¿Dónde es esto, güey? ¿Dónde me metí yo, güey? Ya llevo tiempo así, güey Según el Waze Al parecer ya llegué No, pero había otra ruta No me acuerdo cuál es la ruta principal Para llegar acá a Galera Samba Pero esto me mandó por otra Pero bueno Son experiencias, señores Son experiencias Uy Salí a donde no era ¿Qué hace, compa? Bien Esta vaina me mandó por acá Por este lado ¿Cómo llego a Galera Samba? ¿Ah? ¿Sí? Vean, estas son las salinas de Galera Samba Pero Esta vaina solamente se pone así, rosadito Es en abril Me comentó un pescador que está allá en aquel lado Se pone bien bonito Es hasta abril Ahora en mes de diciembre No está rojo No está rosado Así que porque es una vaina que es un bichito Que supuestamente se muere O yo no sé qué suelta Hace que la tonalidad del agua se ponga así Como 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 Rosadito Pues yo venía perdido No, pues no perdido Simplemente esta vaina me mandó por ese camino Pero el camino es que es otro Yo me acuerdo haberme metido por otro lado y no por aquí Estaba como asustado yo allá, mano Pero bien, vea Y es que aquí salgo a la vía otra vez Que paso esas bodegas Y llego otra vez allá a la vía principal Pero bueno Vamos a hacerle unas tomas aquí suaves a esta vaina Ya que estamos aquí Qué hijo de madres O vamos a parar y mirar Vean No tiene ningún tono No tiene nada Nada en especial Vean Pero está bueno que se vengan por acá A echarse un vistacito Ojo En época de Semana Santa Abril Junio Si acaso Julio No creo que en Julio Pero sí Pueden venir a mitad de año acá Entonces Estas son las salinas de Galera Zamba Señores El mar está de aquel lado Estos son pozos donde sacan sal El mar está de aquel lado Para que sepan Continuamos a ver Para ver si podemos salir de acá Hey Qué locura ese callejón Por donde me metimos Yo me imagino eso de noche Debe ser mejor dicho El terror El terror Pero bueno Vamos a buscar A ver cómo es la salida De por acá De esta vaina De la salida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que me gustó fue que no pagué. Ay, no pagué para entrar, no pagué para entrar, no pagué para entrar. Pero bueno, hay que contribuir con el turismo, ¿no? Pero es que yo no sabía, no era mi intención no pagar. Simplemente me pegué la perdida ahí del siglo. Ahí sí grave, nada que hacer. Pero bueno, ese datico estuvo bacano porque es que yo pensé que estaba rosado, pero no, no está rosado. Ya ahí se dieron cuenta que rosado no tenía nada. Entonces, hubiese perdido los 20 o los 15 lucas que iba a pagar ahí. Porque para ver agua, pues ya vengo de ver agua. La gracia es ver el mar rosado, ¿no? Pero bueno. Ir recibiendo regalos. Temporada navideña, mano. Temporada navideña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno máquinas, ahora sí, continuamos con la ruta. Esta es la ruta principal, la que venía cogiendo hace rato. Una belleza. Así que continuamos. Pues quedé con ganas de mostrarles el volcán del Totumo. Fue que me desubiqué. Con esa entrada ahí toda rara me desubiqué y por eso no alcancé a mostrarles el volcán del Totumo. Pero bueno, por ahí les voy a dejar una imagen para que conozcan el volcán del Totumo. Yo lo conocí, pero eso no tiene nada del otro mundo. El mar rosado se ve bonito es cuando está rosado. De resto, así se ve un charco. ¿Para qué meterle tanta imaginación o tanta espectacularidad a la vaina cuando no es así? Solamente en semanas antes es cuando se pone bacano. De resto, un agua como cualquier otra agua. Así que ya lo saben. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! Y bueno máquinas, oficialmente estoy en la ciudad de Cartagena. Así que espero les haya gustado esa ruta. Está bastante, bastante buena la vía. No tiene absolutamente ningún bache. Todo está perfecto. Ahí me demoré un poquito más por el tema de que entré allá a Galera Zamba a ver el supuesto más rosado que no es en esta época. Es solamente en abril o en época de Semana Santa. Pues para que les quede claro ese datico. Yo me libré la entrada que son como $15,000 o $20,000 pesos. Pero bueno, no fue mi intención esquivar la entrada. Simplemente me perdí. No sabía que por ahí no era la entrada. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado esa ruta oficialmente. Vea, Cartagena de India, papá. Ese es el barrio Boca Grande. Estoy entrando por aquí por La Boquilla. Que es una de las playas o una de las partes más limpias que tiene esta ciudad. Porque para allá, para Boca Grande, está un poco el mar un poco revueltico. Entonces, yo recomiendo es por los lados de acá de La Boquilla. Que fue donde pasó ese tema de la muchacha que le cayó el rayo. Entonces, no es para que se alarmen ni nada. Eso pasa de un millón una vez. Eso fue algo desastroso y fue algo triste. Pero no, nada que ver con el tema turístico de acá. Esto es muy, muy bonito por acá. Así que se lo recomiendo. Entonces, espero les haya gustado este video. Espero lo compartan. Espero se suscriban. Espero le den like a las personas que están llegando por primera vez a ver este video. Gracias a los que están desde el principio. Gracias también. Y no es más. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Yeah.